¡Hola a todos y a todas chicos y chicas de youtube! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de mi canal. Soy CarmenMilnobesInternetikotrable. ¡Hola chicos! Bueno, parece ser que... Estamos más cerca de una confirmación o un supuesto anuncio inminente del remake de Resident Evil 3 Nemesis. Para PS4, Xbox One, PC y Switch, creo que será también. Para PS5 no, porque ya confirmaron que no. Que iba a ser exclusivamente para esta generación y no para la próxima. Pero bueno, parece ser que ha aparecido en PlayStation Network Japón con tres artes. Tres artes. Fijaros. Siguen las pistas sobre Resident Evil 3 Remake. Hoy han aparecido algunos artes del juego en PlayStation Network Japón. Además también aparecen imágenes de Resident Evil Resistance. Vio basar Resident Evil 3, tío. Esto está... Salir, va a salir, está claro. Uy, anuncios de Amazon. Resident Evil 3 Remake está a punto de anunciarse. Igual menos eso es lo que parece tras los rumores. Filtraciones e incluso pistas de la propia Capcom sobre el anuncio durante los últimos días. ¿Qué más? A ver. La última noticia sobre el título es la aparición de algunos artes en PlayStation Network Japón. Aparición que ha detectado el portal Gangstaat que rastrea las últimas incorporaciones al catálogo de las diferentes PlayStation Network en todo el mundo. Además de también recopilar datos sobre trofeos, actividades de los jugadores y otros pormenores. Aquí vemos otro arte, vamos. Supuestamente sería así el diseño de Jill Valentine y Carlos O'Rivera. En esta supuesta remasterización, vamos, que va a salir, va a salir, está claro. Fijaros, tío. Va, Jill está bien, pero al Carlos O'Rivera le han puesto unos pelos que parecen un ferpudo, vaya. Menudo pelambrero las cosas como son. Pero bueno, además de esta pista en PlayStation Network Japón también han aparecido los artes de Project Resistance. Esa especie de Resident Evil alternativo enfocado al multijugador que según estos artes promocionales finalmente se llamaría Resident Evil Resistance. Además, tal y como apunta el conocido tuitero de actualidad, Miren, la fuente de ambas artes es exactamente la misma por la que podría cumplirse el rumor de este Resistance formaría parte de alguna forma de Resident Evil 3 Remains. Es decir, que parece ser que este fue el que filtró el proyecto de Resident Evil Resistance. Mirad, es que es similar, tío. O sea, Resident Evil 3 Remains, es decir, hace referencia al Resident Evil 3 Nemesis y of the High. O sea, si es la misma persona que ha filtrado el proyecto en cuestión de Resident Evil Resistance, Este remake está 100% confirmado para los Game Wars de este mismo mes. Es que está cantado, es que son pistas, es que son pistas indudables, tío. Sí, sí. Looks like the final... Sí. Parece ser que es el mismo que... Sí. Ostras, tío. Cascón ha dado pistas en este año y llegará en 2020. Bueno, ya lo sabemos, ya lo sabemos, porque Resident Evil 3 Remake, o sea, haría 20 años desde su salida. Así que es buena opción para sacarlo por su vigésimo aniversario, ¿verdad? Tan solo hace una hora os hablábamos de las pistas que nos estaba dando la propia Catcon acerca de un posible anuncio de Resident Evil 3 Remake. Utilizando un arte en el que aparecía el Jill Valentine para promocionar las ofertas de la saga en este año. Es que tiene sentido, es que está cantado. Blanco y en botella leche. Blanco y en botella leche. Está claro, que está claro. El juego, según varias fuentes, llegará durante el próximo 2020. Al haber sido su desarrollo bastante rápido, ya que habrían podido reutilizar partes del material de Resident Evil 3 Remake. Algo que les habría servido para acelerar sobremanera el trabajo de desarrollo del juego. Bueno, aquí tenemos un trailer de Resident Evil Resistance. Valentine's Day, una anunción de Game Wars 2019. Viendo en la proximidad de Game Wars 2019, la conocida gala de premios de los videojuegos que se celebrará en la madrugada del jueves 12 de diciembre al viernes 13 de diciembre. Es decir, en poco más de una semana. No sería de extrañar que Catcon apostase por presentar el juego durante la misma más si tenemos en cuenta el gran número de anuncios, trailers y sorpresas que suelen acompañar a la gala. Y aquí tenemos una imagen de Jill Valentine que parece ser una versión realista para la remasterización. Supuesta remasterización de confirmarse. Y bueno, vosotros que creéis que esto está ya cerca, cerca, ya a punto de confirmarse. ¿Tendremos un anuncio inminente, una confirmación inminente de dicha remasterización? ¿O simplemente la han puesto por poner y ya? ¿Vosotros decidís? ¿Qué os parece? O sea, decidís si creéis que esto es cierto o no es cierto. Hombre, hay muchos rumores, desde luego. Yo qué queréis que os diga, es que esto parece ser que está más que cantado, están dando demasiadas pistas que... Desde hace unos meses, hace unos meses se puso una imagen de la ventana o que... Sí. Esto lleva... Estos rumores llevan desde hace meses. Que Nemesis, o sea, habían puesto una imagen de una ventana rota y eso haciendo referencia a Resident Evil 3. Yo qué sé, tío. Yo creo que esto puede ser cierto ya. Yo creo que ya está a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, como hicieron con Spyro. ¿Por qué no lo van a hacer con Resident Evil 3, no? Y seguramente después de Resident Evil 3 Remake, de ser el caso, seguramente veamos una... En el próximo Remake, ¿cuál sería? Buencillo para este caso. DinoCrisis, ¿no? Al menos el primero. La saca DinoCrisis. Pero bueno. A ver, no nos queda otra que esperar a los Game Wars del 12 de Diciembre al 13 de Diciembre. A ver si realmente hay anuncio o confirmación. De este gran titulazo que ya lo llevamos esperando mucho los fans. Igual que el del año pasado, ¿no? Que fue... Se anunció la remasterización de Crash Team Resident Evil 3 Remake, ¿verdad? Así que bueno, chicos. Así que bueno. Esperemos a ver si se confirma o no esta remasterización que ya va siendo hora. Yo creo que sí. ¿Vosotros qué creéis? Bueno. Espero muchísimo que os haya gustado de verdad. Ahora sí que me despido. Un saludo grande a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga. Adiós, chicos. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.